Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a una edición especial de Miami TV Live. Hoy tenemos nuevamente con nosotros a las gran personas, Dr. Ritka y Michael, con nosotros que nos van a hablar sobre la superación para los empresarios, la superación para las familias, o sea, el ser exitosos a un nivel extremadamente alto, 100% para todos, en la familia y en el negocio, que es lo más importante, por supuesto. A todos les importa el dinero, pero por supuesto que para tener dinero tienen que estar muy felices en todos los aspectos de su vida. Así que los dejo a ellos que son los que nos van a estar dando todas las técnicas que tenemos que aplicar a nuestra vida día a día. Bienvenidos nuevamente a Miami TV Live. Con ustedes hoy otro programa nuestro para desarrollar todo su potencial. Y antes de presentarles nuevamente a Ritka, la doctora Ritka, del Dr. Ritka Group, quería comentarles una cosa. Como hacemos siempre ejercicios en estos programas, les recuerdo que es solo una muestra, un ejercicio es solo una pequeña muestra de lo que nosotros desarrollamos en compañías, en familias, en nuestros workshops, en todos los talleres. O sea, es para que tengan una idea de lo que pueden experimentar y a gran escala si comparten con nosotros todo un día de taller o varias horas, generalmente como hacemos en distintos sitios. Y con ustedes nuevamente a Ritka. Un gusto de estar con ustedes, muchas gracias. Y también les recuerdo que hacemos esto por teléfono, aunque no los conozca. En distintos países, ¿qué le parece? O sea... Coaching también es telecoaching. Tele significa distancia, televisor, porque se ve a distancia. Telecoaching se ha demostrado, ¿no es cierto, Ritka, científicamente, que es a veces mucha, el porcentaje es mucho más alto, más efectivo que estar presente de persona a persona, porque no se siente ese condimento del gesto del terapeuta o del coach, que no se siente... Uno no espera la reacción de la otra persona, sino cuando uno se decide realmente a compartir cosas y a mejorar, avanzar en la vida, uno va con todo y nada lo detiene. Es como cuando papá Freud, con Freud, lo hacía acostar en el diván, para que no tenga rechazos. Ok, vamos a empezar con un ejercicio. Dígame... Todos tenemos actitudes o hábitos negativos, ¿sí? Dígame, cuando algo no le gusta, ¿qué hace? Sea en la empresa o en su familia. Y le vamos a dar algunos ejemplos para que los reconozca. Cuando alguien hace algo que no le gusta o algo que no le cae bien, ¿qué hace? Algunas personas, por ejemplo, dan el tratamiento del silencio. ¿Sabes cómo es el tratamiento del silencio? ¿Qué te pasa? Nada. No me pasa nada. Otros se van y dicen... Tiran las puertas. O me doy vuelta, como me dijo alguien esta semana, pues yo le doy la espalda. Estábamos enseñando y le doy la espalda. Otros tiran puertas, golpean sobre la mesa. Otros dicen, no le presten atención a esa persona porque si no me pongo a gritar y hago mis gritos de histeria. Mis, ¿cómo se dice? Berrinches, como los chicos. ¿Se acuerdan? A de paso, esos berrinches, ¿saben cuándo los aprendimos? Cuando teníamos dos, tres años. No me gusta eso. Y ¿saben qué lindos que somos? Los tres años eran tan cute, tan bonitos. Pero se imagina los 13 años, 23 años, 33 años, 43 años, 53 años, 63, 73 años. Y siguen haciendo lo mismo. ¡Ah! No me gusta. Tiro la puerta. Me enojo. No te hablo más. Te desheredo. No me gustas más. Te aíslo. O te hago esto. No me importa. Mira, miro para otro lado. Lo aprendimos de chicos. Y todavía hacemos lo mismo. No es cómico. No le causa gracia y para colmo. Escuche esto. Las actitudes negativas, ahora hablando muy en serio, son más contagiosas que la gripe. Más contagiosas que la gripe. Y además lo está enseñando a toda la familia. Además le voy a decir algo más. ¿Cómo quiere ser recordado cuando usted no esté en este planeta? ¿Como alguien histérico? ¿Alguien que aisló a gente? ¿Alguien que separó familias? ¿Alguien que hizo mucho daño en empresas? ¿Que tiró a la gente y la maltrató? ¿Que la trató como basura? ¿Como si no tuviesen sentimientos? ¿Qué te parece? ¿Qué más hace la gente cuando tiene la gripe negativa? Yo creo que ya tuvieron suficiente tiempo para pensar y escuchar. Ah, bueno, algunos para demostrar que no están de acuerdo, van y abren la heladera, comen más, beben más. Algunos también a esas drogas y que por supuesto no piensan que afectan su salud y al afectar su salud también, eso afecta a la familia. Porque si usted no se cuida a sí mismo, la familia se afecta. La familia está destruyendo a la familia. ¿Vamos a decir que están afectando, que no solo se hacen daño a ellos, sino a la familia? Nuestra nieta diría. No, absolutamente sí, porque si uno no se cuida, la familia sufre. Y creo que ha tenido suficiente tiempo para escribir alguna de estas cosas e identificar cómo usted reacciona cuando hay algo malo. Y le hago otra pregunta antes de la clave. ¿Cuánta gente a su alrededor, sus niños o sus empleados, no han reaccionado igual que usted ya? ¿No han hecho lo mismo ya hasta ahora? Piense en un segundo. Puede escribirlo. Lástima que no hay respuesta directa. Lástima que no les puedo yo ver la cara a ustedes ahora. Acá viene la otra pregunta. Estoy segura, antes de hacerle la pregunta, estoy segura que a usted no le gusta actuar de esa forma y no se siente bien. ¿Cierto? Comer más, tomar más, fumar más, tirar puertas, irse a dormir, sentirse deprimido. Pobrecito yo, soy una víctima. Soy tan sensible. Todos somos sensibles. Todos. Ahora, ¿por qué lo hace? Si a usted no le gusta. Muchos me dicen porque lo aprendí de mi mamá, porque lo aprendí de mi papá. Otros me dicen porque no sé cómo reaccionar de otra forma. Otros me dicen... ¿Qué me dicen? A ver. Yo nací así. Lo heredé. Esta es mi forma de ser. Yo fui programado así. Ajá. Lo tengo en mi DNA. ¿Usted está de acuerdo con eso? Bueno, yo no. Para nada. ¿Quieres saber lo que yo pienso? ¿Estás seguro, no? ¿Te parece que están listos? Creo que es momento. ¿Qué le parece si yo le digo que gritamos, golpeamos el escritorio, tiramos puertas, hacemos berrinches, decimos, con él no, con ella no. Y hacemos todo lo que hacemos para manipular a la otra gente, que hagan lo que yo quiero, a mi manera, como a mí me gusta, y así tenga que tener razón hasta la muerte. Y a veces es literal, muertos, pero teniendo la razón. Siempre, en todas, todas esas conductas que son realmente ya infantiles, manipulativas, así como se lo digo, manipulativas, con una agenda escondida, son para manipular a la gente, para que hagan lo que yo quiero, a mi manera, como a mí me gusta, por las buenas y por las malas. Entonces, si ahora sabemos la verdad, que eso es así, quiere decir que estamos utilizando métodos de comunicación de cuando éramos muy pequeñitos, a los tres años, nice, cute, a los cinco más o menos, pero a los cincuenta, a los sesenta, a los setenta, a los cuarenta, a los ochenta, aburrido, ¿no? ¿No le parece? Y pienso que es tiempo de que aprendamos comunicación correcta y a comunicarnos correctamente. ¿Sabe por qué? Primero, porque es bueno para usted, porque usted se va a sentir mejor. Segundo, porque está bien, porque la otra gente no es su tacho de basura ni el mío. Tercero, porque cuando uno empieza a hablar de esa forma, ni siquiera ya sabe ni lo que quiere decir, además estamos dando malos ejemplos. Cuarto, porque nos olvidamos de decir gracias, perdón, por favor, lo siento. Cuarto, dar gratitud, apreciar a otra gente. Y lo más importante y lo peor es que entrenamos a nuestra mente a ver solo lo negativo. No es triste cuando tenemos tantas bendiciones. Podemos caminar, podemos hablar, podemos movernos, podemos ver el sol. Un día tuve una persona que me llamó divina y me dice, yo le hago por teléfono, porque no la veía cuando hacía telecoaching, y le digo, imagínese el sol. Me dice, es que yo nunca vi el sol, porque soy ciega. Le digo, ¿cómo se le imagina el sol? Y aprendí yo a comunicarme de otra forma. Le digo, pero camina y hace otras cosas. Entonces, aprendamos a apreciar lo que tenemos. Que la pasamos difícil, la pasamos todos difícil. Que tuvimos que pasar de todo, la pasamos todos. Pero ahora le voy a hacer otra pregunta. Tiempo de comunicarnos de otra manera. Tiempo de tratar a la otra persona como un ser humano, porque nadie nació en este país para ser maltratado por nosotros, para ser realmente nuestro tacho de basura. Y usted me va a decir, como decía mi esposo, es que yo nací así. Bueno, ¿sabe qué? Usted aprendió muchas cosas. Le voy a hacer otra pregunta. Ahora le va a dar una idea. Te la hago a vos también. Cuando realmente quiso cambiar algo en su vida. No me importa cuando si era pequeño o era grande. Algo, así sea dejar de fumar, de tomar, o alguna actitud. Yo me acuerdo una. Y ahora se la voy a compartir a usted. Puso toda su alma y su vida y lo cambió solo. Y si no, se fue a un coach que lo ayude. Si quiso aprender a jugar tenis o golf, fue alguien que lo ayude. Yo me acuerdo que cuando vine de Argentina a los Estados Unidos, hablaba con las manos que ni le cuento. Y adivine a dónde vengo a parar. A Honolulu, Hawái. Y de esto hace 40 años. Donde la gente no hablaba con las manos. ¿Qué pasó? Yo con mi hablar con las manos, tiraba los cócteles de todo el mundo. ¡Qué vergüenza! A usted le parece muy chistoso. Pues a mí me da buena vergüenza que ni le cuento. Aprendí a tenerme las manos yo misma atrás, para no hablar con las manos. Y me fui rectificando, y rectificando, y puliendo. Aprendí a no usar malas palabras. ¿Sabe una cosa? Que el uso de malas palabras le altera la forma de comunicarse correctamente. Mire, tuve una visita en casa a un familiar, y le digo, mira, en esta casa no se usan malas palabras. Y yo la veo a ella, está en la cocina, y me mira. Y le digo, ¿qué te pasa? Me dice, es que estoy pensando cómo decírtelo, sin decir ninguna mala palabra, ¿recordás? Nos reíamos. Le digo, porque ¿sabe qué? Si todo es energía, ¿qué energía estamos mandando? ¿Energía de unión, o energía de separación? ¿Energía positiva, o energía negativa? ¿Energía de atraer negocios? Y voy a decir, con esta persona que hace tantos berrinches, quiero hacer negocio. No. ¿Recuerda alguna vez que usted estuvo muy feliz, y toda la gente le sonreía, y le atrajo tantas oportunidades buenas? ¿A usted le parece que con los negocios no es lo mismo? ¿O con la familia, o con su pareja, o con sus hijos? Y hablando del efecto dominó, ¿qué le parece? ¿Afectamos a alguien? Absolutamente. Yo hace un rato comenté que, con estos hábitos, o actitudes negativas, afectamos a nuestra familia. Pero, en realidad, estamos afectando a todo el mundo, y nunca sabemos, hasta dónde llegan esas ondas, ¿verdad? Es como cuando uno arroja una piedra al agua, uno ve las ondas, pero nunca sabemos hasta dónde llegan. Y con nuestras actitudes, es exactamente igual. Sean actitudes buenas, o sean actitudes malas. Por eso es mejor estar del sitio de las buenas, porque cuanto mejor hagamos, cuanto más demos la mano a otros, cuanto mejor nos comportamos, más vamos a ayudar a la gente, y más vamos a contribuir para que este mundo cambie, para que todos estemos mejor. además recuerde, es tiempo de que tomemos responsabilidad, si algo pasó, quiere decir que, para bailar tango, hace falta dos personas. Si hay una sola persona, no hay tango. Eso se dice en inglés, supongo que, así que, cada uno contribuyó, y nadie es un angelito. Ahora, le voy a preguntar una cosa, ¿cuál es el propósito de nuestra vida? ¿Se preguntó alguna vez para qué vivimos? ¿Es para comer más, tomar más, fumar? Y, ¿sabe qué? Le voy a dar algunos testimonios, que, ¿cómo empezaron a utilizar disciplina? ¿Y cómo cambió la vida de ellos? Me gustaría que lo escuchen. ¿Por qué no los vemos ahora? Bueno, buena idea. Cuando me conociste, ¿no estudiabas? No estudiaba, no ahorraba, estaba totalmente cerrado, hacía 15 años que no hablaba con mi padre, hoy tengo una excelente relación con él. No hablamos del flirteo y todo eso, porque eso me olvidé. Hoy, ¿estudiaste? ¿Primero completaste una carrera? Soy consultor psicológico. Apenas recibido, me fui a vivir a Italia, por necesidad y por decisión propia. Mi objetivo era ir a Italia y poder juntar la plata necesaria para poder comprar mi casa acá. Hace 10 meses me volví con mi casa, hoy soy dueño de mi casa y de mi taller, y aparte, ya que estaba, conocí a mi señora, me casé y tengo un hijo de 3 años. ¿Cuál es el propósito de nuestra vida? ¿Comer más? ¿Tomar más? No, es disciplina. Aprender a desarrollar todo nuestro potencial, desarrollar dones, aprender lecciones. Ahora vamos a ser más específicos. ¿Qué significa desarrollar? Aprender lecciones. La lección de la humildad, la lección del perdón, la lección del respeto, la lección de la disciplina, la lección de cuidar a la otra persona, desarrollar nuestro potencial, aprender a comunicarnos mejor, a hablar mejor, hablar mejor, a vestirnos mejor. Si queremos tener éxito en un negocio, en una empresa, y vamos, usted va a decir, ah, pero la vestimenta no es tan importante. Bueno, la verdad, todavía no es Einstein para darse el gusto de vestirse de una forma inapropiada. Cuando sea Einstein, a lo mejor puede. Pero por ahora, es todo un paquete. Y nos empaquetamos como corresponde, si queremos ser recibidos como corresponde. Y hablamos como corresponde, y nos presentamos como corresponde. ¿Qué dice ahora? Disciplina. Todas, antes de entrar en la parte de disciplina, cuando seguimos este camino y aprendemos todas estas lecciones, estas virtudes, hace también que nos rodiemos con otro tipo de gente. Entonces, es como la ley de atracción, dice, estamos atrayendo otros elementos, otra gente, otro tipo de suerte, algunos dirían. Estamos atrayendo otros resultados en nuestra vida. Entonces, en la medida que vamos avanzando, elevando y desarrollando nuestro potencial, estamos teniendo más de lo que llamamos siempre éxito. pero estamos contribuyendo no solo a nuestra familia, sino a toda la sociedad. Así es. Ahora, ¿qué es disciplina? Comer lo que corresponde, enfocarnos en lo que queremos, hacer gimnasia, no mirar todo el tiempo televisión. Si queremos algo, enfocarnos, no ir para la derecha, para la izquierda, quiero esto, quiero aquello, quiero lo otro, quiero lo demás allá. Empezar a no distraernos. Si es estudio, estudio. Si es dinero, dinero. Si es familia, familia. Si es una buena relación con los hijos, no se puede multitasking, como dice, hacer todo al mismo tiempo así porque yo puedo. Puede, pero está bien probado científicamente que no es bueno, que no está bien, que no da los resultados que corresponden. Entonces, disciplina, order, mantener todo esto y realmente enfocarse. Si es el negocio y ganar tanto dinero, fantástico, tanto dinero. Ahora, mi esposo habló de la ley de atracción. ¿Qué está trayendo? Ahora, déjenme darle algunos ejemplos. Por ejemplo, Madonna, la conocida Madonna. ¿A quién imitó? Para mejorarse. A Marilyn Monroe. President Clinton. ¿A quién modeló? A President Kennedy. Entonces, si gente tan famosa ha modelado a gente, a otros, van a decir, ah, pero yo soy así. No. Si todos pudieron perfeccionarse, usted puede. Y sabe que eso le va a ayudar a que usted logre lo que usted tanto desea. porque yo estoy segura, segura que yo sé que quiere comer y tomar y hacer todo lo que quiere, pero está feliz con su vida. Está realmente realizado, se siente pleno. Se siente pleno. Y si se siente pleno, no hay lugar para desarrollarnos más. ¿Sabe cuál es el último día de nuestro desarrollo y aprendizaje? El día hasta nuestro último suspiro. ¿Qué le parece? Ese es el último día que empezamos a aprender por lo menos en este planeta. Por lo menos en este planeta. Hay algo sobre lo que quiero volver que hablamos de modeling, de tomar un modelo y es una invitación que le hacemos a ustedes. En el país que estén, tomen un modelo de donde sea, pero sigan, estudien ese modelo. Pueden ser dos modelos también. Puede ser masculino, femenino, pero busquen un modelo de alguien que haya sido lo que ustedes desean ser. y en ese momento, una vez que hayan estudiado ese personaje, repítanlo, háganlo, hagan como si fueran él o ella y a partir de ese momento cuando ustedes lo incorporan y lo hacen, dicen que tarda unos 40 días en hacerse cada virtud, en lograrse cada caso, más o menos en promedio de 30, 40 días. Una vez que lo hayan hecho, vean que les va a salir automáticamente, lo van a poder hacer automáticamente. Es una pequeña invitación que les hacemos y vayan pensando, no lo tienen que elegir ahora mismo, vayan estudiando y compárenlo con sus objetivos. ¿Sabe qué? Lo invito a que dé gratitud a alguien, diga gracias a un menos por lo que tenga, por lo poquito o lo mucho que tenga, diga gracias, diga gracias a otra persona, no los deje plantados. ¿Usted es sensible? Yo también soy sensible. ¿Tú eres sensible? Y aunque parezcan todos fuertes y todo, todos somos sensibles. Lo mostramos de otra forma, pero somos todos sensibles. Déjeme mostrarle otro ejemplo de alguien que está a un nivel muy alto en el gobierno que también le ayudó muchísimo. tema. Bueno, a mí realmente me da mucha gracia verlos porque les agradezco tanto todo lo que se... Yo cuando llegué a ustedes, llegué a través de, bueno, de Salta. Salta. porque, bueno, y Riffka me dijo, ¿querés venir a los seminarios? Y yo le dije, yo era muy vergonzosa, muy apocada, tenía siempre vergüenza y demás, me sentía siempre muy avergonzada. Y ella me dijo, los problemas los vas a tener igual, pero vas a saber cómo encararlos. Así que vení, te invito. Y yo agradezco muchísimo porque a mí me cambiaron la vida. Yo logré todo lo que me propuse. Cambió mi actitud. Hoy estoy rodeada de amigos porque, qué sé yo, soy como una líder. O sea, me encanta la gente, me encanta... Sigo con mi trabajo que me da muchas satisfacciones. Sigo con Salta. Andale saludos al gobernador. Sí, sí. Romero. Sí, sí. Así que todo conseguí. Gracias a ustedes. Ahora es senador. Es senador ahora. Senador de la Nación. Andale saludos. Andale saludos. Bueno, muchas gracias. ¿Qué les pareció ese testimonio? Para trabajar en todos estos elementos, para realmente poder ayudarle a usted como corresponde, tenemos que trabajar algo que se llama creencias fijas o limitantes. De lo cual, Rifka escribió muchísimo, estudió muchísimo y por eso figura, es mencionada en el diccionario de psicología, cuyo autor es un famoso psicólogo americano, Ray Corsini, Dr. Ray Corsini. ¿Y por qué no explicas un poco lo que son creencias fijas? Son belief systems, sistemas de creencias fijas. Todos, cuando somos muy pequeñitos, somos muy buenos observadores, los niños son muy buenos observadores, pero son malos intérpretes de la realidad. Y de acuerdo a eso, forman creencias, creencias, o sea, yo soy mejor en esto, yo soy pobrecito, yo soy más inteligente, yo soy más bueno, más sensible, más experto, más... Todos un poquito más. Cada vez que se peleó con alguien es porque la otra persona no tenía la cualidad que usted tenía. En realidad las tenemos todas esas cualidades, solo que las manifestamos de otra forma. Pero la mayoría de los problemas son traídos por creencias, creencias limitantes en donde nos creemos que podemos engañar a la otra persona, que podemos hacer muchas cosas que no están bien. ¿Ok? Que nos creemos un poquito más. Recuerda en un programa pasado mi esposo habló del carro de cooperación donde cada rueda es diferente. Hay una muy grande que se cree superior porque tiene 3 pesos 50 más. El otro es muy chiquitito, pobrecito, yo tengo 3 pesos 50 menos. El otro porque se cree diferente, yo soy diferente y Dios mío que nadie se me acerque a otro, a yo, Dios mío que... Algo pasa conmigo. No nota que yo soy tan... ¿Qué sé yo? Cada uno tiene esas creencias y esas creencias limitantes son... No son difíciles de dar vuelta, pero son realmente... Primero las adquirimos de nuestros padres y luego yo tengo otros libros escritos donde voy más profundo que no quiero traer en este programa. Pero se pueden revertir, se pueden revertir rápidamente y son obstáculos que realmente le alteran su vida. ¿Cuál es su creencia? A ver, el último conflicto que tuvo, ¿qué fue? Porque ella o él eran o porque su colaborador era menos inteligente, más... más... más que... o menos que... Más capaz, más poderoso, más responsable, más rápido o más lento. Ok, entiende lo que estamos hablando de creencias. Entonces, lo desafío es lo siguiente, escríbaselas. Escriba esas creencias y ¿sabe qué? Quiero que piense en algo, un momento de su vida donde tuvo mucha fuerza. Quiero que olvide todo esto y ahora vamos a su fuerza positiva. Vamos a la ley de atracción. Quiero que recuerde un momento, un momento en su vida donde tuvo mucho éxito. algo que hizo que lo hizo sentir tan bien que le dio tanta satisfacción que hasta hoy le causa una sonrisa. ¿Lo tiene presente? Mire que muy pronto vamos a hacer un ejercicio y los voy a dejar con ese ejercicio y van a tener que traer eso. Empiece a traer ese momento en su vida donde fue muy feliz. Puede ser un nacimiento, cuando se casó, cualquier evento. Quiero que lo piensen. Y mientras lo van pensando, vamos a ir terminando este programa para dejarles con este ejercicio que vamos a hacer con ese momento donde usted tuvo mucho éxito. ¿Sabe por qué? Porque ese poder está en usted y lo puede traer hoy mismo. Y cuando lo trae, quiero que anote los cambios positivos que le atrajo en su vida. En dinero, en salud, con su pareja y con sus hijos. ¿Se atreve? Bueno, ahora los vamos a dejar con este pequeño clip que hizo Rifka para ayudarlos. Y recuerden lo del puño. Si quieren comunicarse con nosotros, por favor, abajo habrán visto, es info at drrifka.com es info arroba doctor toda la palabra r i de víctor k a punto com que es también nuestro website. Teléfono 305-682-8755. Muchas gracias y lo vemos en el próximo programa. Piensen nuevamente primero lo que quieren lograr. Téngalo muy claro frente a vuestros ojos. Quiero que traigas frente a tu mente un momento, un momento donde tuviste mucho éxito, donde lograste todo lo que querías, donde fuiste muy feliz. Y lo pongas ahora frente a tus ojos, donde fuiste tú muy feliz. Donde nada ni nadie te pudo parar. Muy feliz y cuando lo tenés cerrás el puño de la mano derecha. Si puedo, si quiero, lo merezco. El tiempo llegó. Y es ahora y me veo feliz lográndolo. Ganando lo que quiero. Habiendo dejado ir a los seres que tengo que dejaría. Ganando el dinero que quiero, con la salud que quiero. Trabajando con la persona que quiero. Feliz en abundancia con la gente que quiero. Cerré el puño de la mano derecha y sentís tu sangre vibrar en cada célula de tu cuerpo. Si puedo y si quiero. El tiempo llegó y es ahora. Si puedo, si quiero, cerrá el puño de la mano derecha. Si, si quiero. y cuando lo tenés así, bien fuerte, listo para tenerlo. Esta energía está al lado tuyo, simplemente cerrando el puño de la mano derecha. Está contigo, ahora. hasta la vuelta y hasta la próxima. Hasta pronto.